Ay, yo he visto en las redes sociales, de ayer, yo he oído tantos comentarios, tantos cosas. No sé quién es de las redes sociales, porque ayer en las redes sociales decían que nuestras dos compañeras estaban en pleito y eso no es verdad. No, 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 la gente inventa mucho, a mí me llamó el pueblo. Después dijeron entonces que lo de Don Miguel, no sabemos, no lo han confirmado, ¿lo confirmaron ya? No, 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 es un rumor. ¿O no será pasadita de libras? Con esas noches de pasión, comiendo tarde, noche después de los conciertos. Ay, no, ella tiene un megacuerpo. Por tal internet, ayer yo vi, bueno, estuve leyendo y el día de hoy también unos medios han hecho eco de esta información de que supuestamente Nabila está embarazada pero quizá me imagino que ella lo subió en Instagram o algo o ella lo confirmó para yo poder decir este tipo de cosas si no sabemos todavía cuando ellos salgan a confirmarlo pero no tienen ni un mes que están juntos por eso mismo lo que te estoy diciendo tiene que esperar que el tiempo pase no te adelantes al acontecimiento después sabremos si es verdad o mentira antes que nada felicitar a Miss Duarte la ganadora de Miss Mundo Dominicana ay no ya Don Miguel lo confirmó claro ahora te llamo lo dijo públicamente no ya lo dijo pues felicidades que le vaya muy bien claro ya lo dijo a través de las redes sociales ya lo confirmó a los foques a los foques verdad claro bueno si lo confirmaron ahí en ese portal que bueno felicitaciones para él que le vaya muy bien ay feliz contentísimo un Don Miguelito